Nos imaginamos en un lago que tiramos piedras provocando, pues por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, esta circunferencia, luego la siguiente, pues podría ser, por ejemplo, pues esta igual distancia. Bueno, habría que ver si realmente es el doble, yo lo estoy haciendo sin mirar las medidas, luego la siguiente, etc. Entonces un conjunto de circunferencias que son concéntricas, o sea que tienen un centro común, y vamos ampliando en cada circunferencia respecto a la anterior una unidad. Entonces al tirar una piedra en el lago se producen estas ondas. Imaginando que sobre el lago en la Tierra haya dejado líneas paralelas, esos surcos que son líneas rectas paralelas, vamos a ver qué tipo de curvas se producen entre la interferencia entre ambos. Entonces al seguir haciendo circunferencias concéntricas, vamos a poner, por ejemplo, el centro donde tiramos la piedra, vamos a darle, por ejemplo, dos unidades de coordenadas. Eso quiere decir que por aquí vamos a poner tangente a esta línea vertical, este eje, una perpendicular a ese eje. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, aquí, vamos a coger tres, cuatro, pues por ejemplo, tres unidades. Hacíamos que hacíamos circunferencias concéntricas allí donde tirábamos la piedra, y vamos a coger tres unidades para considerar el eje aquí, paralelo a esta vertical que hicimos aquí. Puede ser este, por ejemplo. Entonces tenemos aquí tres unidades, y las coordenadas del centro, pues tendríamos aquí, menos tres, y aquí tendríamos dos unidades. Uno, dos. Tendríamos menos uno, menos dos, y menos tres. Bueno, entonces, de repente, estas líneas que poníamos aquí, para que se vean más claras, las vamos a poner aquí, tangente a esta circunferencia, tangente a la circunferencia, a la siguiente, cada unidad vamos haciendo siempre una línea que pase por esa circunferencia tangente, y así con todas. Todas siempre equidistantes también. Bueno, ahora, ¿qué tipo de curvas se producen en el agua? Empieza a extenderse mediante ondas, y tenemos un terreno que va haciendo esa forma sinusoidal. La interferencia entre el agua y esas formas onduladas produce ahora unas curvas. Entonces, por ejemplo, si cogemos este primer punto, tenemos que pasar por este punto la primera circunferencia, y ahora cogemos la segunda con la siguiente línea. Y así vamos cogiendo cada una. Por ejemplo, la siguiente circunferencia con la siguiente. La siguiente con la siguiente. Y así con todo. Bueno, pues como podemos ver aquí, esto es una curva parabólica. Si ahora, por ejemplo, cogemos la siguiente, pues también, vamos a ver, tenemos esta circunferencia, y ahora tenemos la siguiente con la siguiente recta. La siguiente recta con la siguiente, la siguiente con la siguiente. Ahí que tenemos otra parábola. Parecen distintas, pero como ya sabemos, las parábolas son como las circunferencias. Todas son iguales de forma, aunque de distinto tamaño. Por ejemplo, aquí vemos una circunferencia que parece que tiene una forma distinta, la que está más alejada. Pero si de repente aquí nos acercamos, este trozo es igual que este. Pues con las parábolas pasa igual. Todas son iguales. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta que pasa por aquí. Entonces la que pasa por este punto, tiene que pasar por este punto y también por la siguiente. La siguiente y así con todo. Aquí pasará por aquí. Y ahora la simétrica también. Tendríamos esta con esta. Esta pasaba por aquí. O pasa por el siguiente, etc. Y esta igual. Bueno, vamos a ver las ecuaciones de todas esas curvas. Para que quede más claro, vamos a darle colores. Tenemos, por ejemplo, la primera es una circunferencia azul. Entonces este es el origen y necesitamos siempre poner las coordenadas del origen. Entonces tenemos x menos, es la forma de la ecuación de la circunferencia, el origen de los ejes cartesianos está aquí, como ya dijimos. O sea, vamos a marcarlo bien para diferenciar. Es esto. Y es esta línea. Entonces tenemos x menos menos 3. O sea, x más 3 al cuadrado. Y ahora tenemos más y menos las coordenadas en y. Menos 2 al cuadrado igual a 1. Bueno, pues, esto sería igual en todas las circunferencias ya que son concéntricas. Lo único que variaría sería el radio, que es esto. Es 1 al cuadrado, que es 1. Si cogemos, por ejemplo, otra, vamos a coger, por ejemplo, la que queda por aquí. Tenemos 1, 2, 3, por 3, 9. Entonces será la misma ecuación. Vamos a ponerla en rojo. Es esta curva. Entonces tenemos x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a radio 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y así con todo. La siguiente sería 4 por 4, 16, igual a 16, etc. Bueno, esto se basa simplemente en que las coordenadas de cualquier punto para una circunferencia pues vendrá dado por un cateto más otro cateto al cuadrado, que lo tenemos aquí, igual a hipotenusa al cuadrado, que es el radio al cuadrado. Bueno, en cuanto a las parábolas, tenemos estas curvas. Vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a poner esta primera que hicimos en color verde para que se vea más claro. Esta primera parábola. Y tenemos... Entonces, toda parábola que tiene esta forma tiene esta ecuación. 4P igual a X menos X1 igual a X... Perdón, aquí es Y menos Y1 X menos X1 y todo esto al cuadrado. Bueno, es la forma de una curva que baja. Que baja, o sea, si queremos, cóncava hacia arriba. Si lo decimos así o si no, que tiene el vértice hacia abajo y el eje focal está vertical. Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es coger... Tenemos 4Y y cogemos las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces tenemos Y menos 1, que es esto. Y ahora tenemos X menos menos 3, o sea, X más 3 y todo ello al cuadrado. Y luego P es la distancia focal. Dentro de la distancia como este era el foco, el punto donde tiramos la piedra, realmente la distancia focal es 1. Por tanto, 4 por 1 es 4. Entonces ya podemos eliminar esto. Y tenemos ya la ecuación de esa parábola. Bueno, si queremos hacer, por ejemplo, la siguiente, vamos a ponerla, por ejemplo, en otro color. Tenemos ahora la ecuación esta de esta curva parabólica. Bueno, pues tenemos... Sigue siendo una curva que baja, tiene la misma forma. Entonces, lo que sí la distancia está, pues tenemos que... A ver, decíamos, tenemos la distancia, pues es esto. Entonces, esto es 2, entonces 4 por 2 sería 4 por 2, 8. Y ahora tenemos Y menos, esto es 0, menos 0, bueno, podemos poner menos 0, sería Y sin más. Y ahora tenemos igual a X menos, y las coordenadas en X para este punto pues son menos 3, menos menos 3 que es más 3 al cuadrado. Bueno, pues esta es la ecuación de esta curva. O sea que aquí quedaría 8Y igual a esto. Vamos a coger, por ejemplo, la de la curva que viene por aquí. Bueno, entonces tenemos la misma ecuación pero ahora varía. Entonces tenemos la distancia, esta es la mitad de 1, o sea, un medio, 4 por un medio es 4 partido 2 que es 2 que multiplica a Y menos que la distancia desde aquí aquí es 1,5 entonces Y menos 1,5 igual a X la distancia esta sigue siendo 3 menos menos 3 es más 3 al cuadrado. Bueno, sabemos ya las ecuaciones de todas las curvas tanto parabólicas como de de las circunferencias también podemos tener las de las rectas por ejemplo tenemos que la de esta recta pues pasa por el punto 1 entonces tenemos que es Y igual a 1 esta que pasa por el punto 2 y igual a 2 y igual a 3 etcétera porque siempre es constante el valor. Bueno, por último solo pensar para saber la ecuación de cualquier hipérbola en cualquier dirección que si viene hacia abajo pues siempre va a tener la forma 4P positiva igual a Y menos Y1 igual a X más perdón X menos X1 al cuadrado ahora bien si la curva va hacia arriba entonces aquí será negativo menos 4P el 4 siempre constante y luego seguimos teniendo Y menos Y1 igual a X menos X1 al cuadrado si por ejemplo la curva tiene esta forma o sea que el eje focal es horizontal no como aquí que era vertical entonces tenemos que aquí es negativo menos 4P y ahora tenemos aquí en vez de Y X X menos X1 igual a Y menos Y1 al cuadrado y por último si la curva tiene la dirección apuntando hacia allá entonces tenemos esto positivo 4P y lo demás exactamente igual o sea X menos X1 igual a Y menos Y1 al cuadrado bueno pues son los distintos casos que tenemos de las parábolas X2 X2